Hola, y vamos en la mitad de la mañana, todavía con arguito de frío, yo estoy con saquito y vamos a hacer el proceso del ritual de la luna nueva. Hoy es luna nueva, luna de profunda introspección y con ese mensaje de sanación del amado arcángel Rafael, ni para qué más, ¿cierto? Vamos hoy a hacernos un baño en la cabeza con albahaca, con albahaca caliente, o sea, vamos a hervir la albahaca y nos la vamos a aplicar en la cabeza. Vamos a poner albahaca debajo de la almohada pidiendo claridad, silencio mental para podernos ver internamente y vamos a poner un vaso de agua con una piedra lunar dentro de ese vaso, ojalá sea un vaso de cristal, lo vamos a poner en la ventana o en el balcón al sereno, ¿sí? Y le vamos a pedir a la energía de la luna nueva que nos permita echar para adentro, para adentro, para adentro, tanto como sea posible para continuar en ese proceso de transformación del ego y de liberación de cadenas y arquetipos que nos limitan en los diferentes procesos, para que de esa manera nos demos un avance y a través de los sueños podamos ensoñar y realizar procesos profundos bien especiales en el día de hoy. Deseo que disfruten mucho de su ritual, Dios los bendiga, pueden trabajar con un veloncito de luz azul oscuro, o sea, como azul rey, para fortalecer la conexión con nuestra luz interior. Bendiciones infinitas para todos. ¡Chao!